Música Cometido aquí, aunque tengo un cargo que se llama directora de operaciones, es recoger todo lo que las demás no quieren e intentar darle forma y sacarlo adelante. Con lo cual es un trabajo muy interesante porque nunca es igual, es un trabajo muy desafiante porque justamente por no ser igual no tienes tan fácil, tienes que ver cómo arreglártelas y porque tienes unos recursos limitados, por suerte y por desgracia, con los que tienes que jugar. Empecé en la carrera de psicología y luego hubo un momento en el que tenías que elegir entre la psicología clínica y la psicología organizacional. Y entonces me fui hacia la parte de recursos humanos y de hecho hice el programa de cooperación educativa que estuvo muy bien, la verdad me vino muy bien porque me enfocó a un poco lo que era ya el mundo del día a día de una empresa y sobre todo porque tenía una bolsa de trabajo fantástica. De hecho mi primer trabajo lo conseguí ahí en una consultora y estuve ahí un tiempo hasta que me fui a Chile. En plena crisis le ofrecieron al que todavía no era mi marido un puesto en Chile y le acompañé. Y ahí entré de cero y el conocimiento de las personas me vino muy bien porque claro, me tuve que hacer con Chile. Volvernos, pues encontré trabajo en Asisa Dental, que es donde estoy ahora. Empecé como directora de innovación porque había muchísimos proyectos que se tenían que lanzar. Y entonces bueno, pues me he ido involucrando en la organización en distintos niveles hasta llegar a supervisar la operación diaria de los centros y de las entidades de empresas. He ido formándome durante un tiempo y he vuelto a la autónoma otra vez en distintos programas, especialmente con el IAP que es una organización que ofrece, tiene una colaboración con ciertas universidades extranjeras, entre otras la Universidad de Harvard que es donde yo he podido acceder a simposios interesantísimos que la verdad es que me han venido muy bien para seguir actualizándome porque al final no vale conformarte solo una vez, sino que tienes que estar actualizado. Empezar tienes que ser una persona ambiciosa, que no es una habilidad, es una característica. Tienes que querer conseguir cosas porque la ambición es la que te lleva a hacer cosas para dar esos pasos. Creo que tengo una capacidad de sintetizar muy bien las cosas, o sea, coger como el global y plasmarlo en un plan, en un proyecto, en una forma de hacer las cosas. Y yo creo que en el día a día en el que vivimos hoy esto cada vez es más importante porque cada vez tenemos acceso a más información, cada vez tenemos acceso a más herramientas. Entonces ahora el problema es seleccionar las cosas que nos sirvan para lo que tenemos que realizar. Y por otro lado te diría que es la flexibilidad y la capacidad de cambio porque como hoy en día no sabemos lo que va a pasar mañana, pero tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de diez minutos, pues tenemos que ser muy adaptables y moldeables porque los trabajos de hoy en día no exigen una especialización y por eso la formación continua es tan importante. Cuando entramos en un puesto de trabajo lo tenemos que reinventar porque ese es el verdadero valor que tú aportas a una empresa. No nos encasillemos en lo que hayamos estudiado porque verdaderamente eso nos va a dar unas bases, pero no tiene por qué definir nuestro futuro. No te cierres a lo que has estudiado, ábrete a lo que te gusta.